Buen día para todos, todas y todes. Buen día. Hoy es el Día del Militante, evocando una fecha determinada que indicaba que después de 17 años de exilio, el pueblo traía de nuevo a la Argentina al general Juan Domingo Perón. Quedó institucionalizado como el Día del Militante, pero quiero ir al carozo, al hueso, al fondo de la cuestión. Este homenaje del Día del Militante lo hago desde mi situación de preso. Yo soy un preso político del movimiento nacional, popular, democrático, feminista y revolucionario de la Argentina. No soy el único. Lo hago en conjunto con el alma y el corazón de otros tantos que están en mi situación. sé lo que es estar en un calabozo, sé lo que es pasar una Navidad, un fin de año, el día de tu cumpleaños, mirando desde la ventanita de tu celda la vida. celda en la que no estoy acusado de corrupto ni de ladrón, sino con uno de los más grandes orgullos que puedo tener como militante, que es haber defendido la dignidad y la verdad ante el asesinato de otro dirigente social. Yo pedí la libertad, pero Martín Cisneros perdió la vida a otro militante del campo del pueblo como Martín. Yo pregunto y le pregunto ¿cuántos perdieron su libertad y su vida en la batalla del pueblo? ¿cuántos perdieron la vida en los ataques que tuvo el peronismo permanentemente a lo largo de la historia? ¿cuándo bombardearon la Plaza de Mayo? ¿cuándo fusilaron a los compañeros en José León Suárez? ¿cuándo persiguieron y asesinaron cuántos delegados sindicados pudieron? ¿cuándo arrinconaron contra las mazmorras de la dictadura y el imperio a centenares? ¿cuándo nos persiguieron durante 17 años hasta prohibir la palabra perón, peronismo, peronistas, llegó a haber un decreto que prohibía nombrarnos? las persecuciones que tuvieron que vivir compañeros como mi viejo que después del laburo en las noches salían en brigadas de compañeros a pintar perón vuelve durante 17 años a pintar perón vuelve y volvió y como la muerte siguió y después vino la dictadura genocida y el 90 95% de de los 30.000 detenidos desaparecidos eran compañeros peronistas de base sobre todo en el sector sindical esos nunca fueron en listas nunca tuvieron cargos nunca tuvieron ningún privilegio militaban por la camiseta por la patria y el pueblo militaban por un conjunto de ideas que vinieron a transformar a innovar la política argentina para siempre militaban por la patria y el pueblo mi homenaje hoy a todos los olvidados los que perdieron su libertad y sobre todo los que perdieron su vida a ellos me dirijo mi más emocionado recuerdo mi más emocionado recuerdo y está bueno esto de transformar este 17 en una jornada de lucha en las calles vayan a cualquier caravana cualquiera que va a estar bárbaro tengo una gana enorme de arrancarme la pulsera que tengo en mi pierna izquierda que no me permite salir de los límites de mi casa para ir corriendo a abrazarme con todos los compañeros todas las compañeras en un abrazo eterno donde nos reconocemos de la manera más alta en que no podemos reconocer los hombres y las mujeres del pueblo que es la categoría de militante el que lo da todo a cambio de nada el que se pone en cada calle en cada lucha el que arriesga su vida y su libertad para que tengamos patria y tengamos pueblo está bueno que hoy sea jornada de lucha y que el objetivo de la jornada sea el impuesto a los ricos el impuesto a los ricos que saben que no tendría que ser transitorio o excepcional que excepcional carajo yo peleo para el que el impuesto a los ricos sea para siempre en una sociedad donde hay gente inmensamente arruica e inmensamente pobre por eso el feliz día no lo vamos a dar en las calles no lo vamos a dar en las plazas no lo vamos a dar siempre que luchemos por la justicia social por la soberanía política y independencia económica porque el peronismo compañeros será revolucionario o no será una mierda no será un carajo feliz día del militante a todos y a mis 63 años le digo que un 17 siempre quiero volver a los 17 a esos 17 llenos de pasión de amor por la revolución por el cambio tener muy presente en este día a Perón y a Vita a Néstor y a Cristina un abrazo grandote para todos los quiero mucho a Néstor y a Cristina a Dó Gracias.